y bueno gente el día de hoy estaremos jugando un buen desafío gente que es el de triple delixir y lo estaremos jugando con un mazo bastante potente como pueden ver llevo dos perdidas y ustedes dirán por qué llevas dos perdidas alberga porque no he utilizado este pequeño mazo gente este mazo está bastante roto y lo descubrí y empecé a ganar como loco gente vámonos a la primera partida para enseñarles la bestia que es este mazo vamos a utilizar una buena lápida utilizar una lápida y nos vamos al ataque gente nos vamos al ataque con buen cementerio como todos unos capos gente metió un hielo bastante malo nosotros también vamos a meter un hielo también lo metimos bastante malo pero de igual manera vamos a ver si podemos hacer la torre gente nos vamos con todo ya que un mete otro peca nuestro rival está loco y vamos a ver si metemos un hielo y esto se queda aquí gente se va a quedar aquí porque se queda aquí estamos bastante bien metí unos pillos tarde y ganamos como pueden ver ganamos con tres coronas y bastante y la primera partida gente ganamos la primera partida su plan se llamaba piqui blinders y un saludito para el sergio de gente vamos a empezar otra partida como pueden ver es una bestia este mazo se lo sabes utilizar en buenas manos yo no soy bastante bueno y nos vamos a acercar el chanchito y nos activamos la torre vamos también a poner voy a poner un bowling gente sin miedo ya que aquí el elixir abunda uno cuando tiene el elixir hace lo que quiera gente la mentira es una broma pero de igual manera esperemos que no tenga cohete nos vamos a acercar todo y ahorita vamos a poner una lápida aquí y vamos a empezar con un buen cementerio empezar con un buen cementerio y vamos a poner un hielo ahí vamos a poner un hielo ahí no voy a gastar nada más solamente un buen lanzarrocas para matar ese mago vamos a activarnos la torre aunque ya está activada solamente para no recibir nada de daño y veamos qué pasa que metemos un buen rey esqueleto para que no haga daño la torre y vamos a meter un buen infernal lo bueno es que ya se cargó la torre vamos a meter un bowling y un buen cementerio para qué vamos a meter un buen hielo ahí y vamos a acercar para que el mago no pegue ninguna para que el mago según no pegue ninguna y ya casi nos tumba torre que tal vamos a meter un lanzarrocas y vamos a meter una lápida por si acaso 20 por si acaso hacía falta creo que no hubo no faltó hacer algo con el bowling hubiésemos limpiado la lápida sobró y vamos a meter esto tal que así vamos a meter este un buen hielo ahí gente un buen hielo ahí tumbamos la torre bien ahorita viene eso metemos una buena lápida metemos una buena lápida y lo bueno gente es que ya nos da chance de meter para defendernos rápido ahorita viene otro montapuerco y ese mago no lo voy a defender vamos a meter un boble aquí ya me la sabía ya me la sabía y juntamos todo y los matamos entre los matamos ahorita voy a hacer un ataque muy potente gente vamos a ir con todo voy a meterle un buen hielo ese horno gente porque no me está fastidiando y vamos a meter una habilidad gente vamos a meter una habilidad es eléctrico debe de matarse a todo y muere todo gente murió todo y no hicimos nada de daño mete un arquero interesante que nos va a hacer tumbar la torre nos tumba la torre gente innecesariamente porque ya la tenemos ganada solamente por buscar más coronas solamente por buscar coronas pero ahí vamos a meter un buen hielo también vamos a hacer esto tal que así para matarlo nos mete un horno bastante malo ya que ya no lo veo interesante vamos a meter un bowling eso ahí está por si metí un puerco en defensa y casi hacemos que se vaya a otro lado donde no queremos gente te vamos a meter este lanzarrocas así y un buen cementerio vamos a meter así un buen cementerio y vamos a matar esos bats gente esos bats y vamos a ver si podemos hacer algo más de daño y tumbamos la torre tú casi casi la tumbamos ahora tumbamos así muy momentáneamente y vamos a meter un hielo gente vamos a meter lápidas por si quiere ciclar un montacuerco y ganamos gente ganamos fácil y sencillo con este buen mazo gente este buen mazo te ayuda en todo vamos a ver llevamos dos partidas gente como pueden ver las ganamos bien no tan sencillo pero sí un poco fácil y vamos a ciclar una buena lápida no sé con qué empiece nuestro rival vamos a empezar con un bowl y que aquí abunde el evixir gente en estos desafíos tienen que meter todo 20 tienen que meter todas las cartas que puedan vamos a acercarnos a esa lanzafuegos que es muy muy irritante vamos a meter esto tal que así y vamos a meter este hielo gente este hielo va a ser bastante eficaz nuestro rival también comienza con hielo nos vamos a meter un eléctrico para usted juntarlo todo ojalá no tenga cohete ya lo vamos a juntar todo y nos metió flechas entre sus unas buenas flechas y esperemos ahí vamos a hacer un buen hielo y justo no le damos a lo que me caiga gente que nunca le atino vamos a meter un un eléctrico bastante un infernal bastante malo si está el eléctrico y vamos a juntarnos lo todo vamos a juntarnos todos metemos una buena lápida y vamos a meter un hielo simplemente flechas ahí metemos unas buenas flechas y el rey esqueleto hace que no lo dejen pasar bien metemos algo interesante vamos a meter un buen cementerio ahí que veo la oportunidad bastante buena de meter el cementerio ya mete un buen mini peca y no lo vamos a acercar todo gente nos lo acercamos todo y así muere todo bien también voy a meter esto tal que así y un buen hielo y con un buen eléctrico gente nos va a ayudar a zumbarnos todo lo que quiero con todo lo que queda vamos con todo gente vamos con todo a ver si podemos hacer algo voy a ciclar una lápida aquí y también un lanzarrocas de acá de esta manera y vamos a meter un buen hielo gente ya que no debemos dejar que ese montapuerco llegue a pegar y ese eléctrico se va a cargar a todo no se carga nada es eléctrico es bastante malo de mi parte y vamos a ciclar un cementerio para ver si podemos hacer algo no hacemos nada el rival mete muy buenas defensas y hace que no peguemos nada estamos a meter una buena habilidad si la logramos activar pero se defiende bastante fácil y no y hace que no le hacemos que no le hagamos nada vamos a meter un buen eléctrico de esta manera mete su habilidad y pega un golpe ojalá espero que no tenga un hechizo vamos a acercar esas lanzafuidos gente que nos están jodiendo bastante vamos a meter un buen cementerio y un infernal aquí vamos a ir con un buen con un buen hielo y aquí vamos a juntarlo todo vamos a juntarlo todo el internet me falla no me falles en esta situación es internet por favor como les digo por eso perdí las dos y casi teníamos la posibilidad de ganarlo gente es lo gordo que me cae y lo juntamos a todo y lo matamos vamos a poner una lápida ya que así nos defendemos bien y vamos a meter un cementerio gente vamos a meter un cementerio para ver si podemos vamos a alejarlo todo vamos a meter un hielo y un la reconecte y ganamos gente bien casi la perdemos por el internet tampoco no era como que estábamos jugando muy muy bien gente ya que yo no estoy acostumbrado a jugar estos desafíos de por tres de elixir pero intento hago lo mejor que puedo y con este mazo gente se los demuestra a alguien que no sabe ni jugar y está ganando pues que esperan gente usar este masito voy a usar un lanzarroca seguramente nuestro rival use el mazo que les digo que es el original tal vez lo use y pues por eso si tal vez lo está usando de hecho lo está usando voy a poner un rey esqueleto aquí vamos a juntarlo todo vamos a juntarlo todo y vamos a espamear muchos eléctricos ya que tenemos la posibilidad de que son los infernales no hagan nada pues podemos meter muchos eléctricos y muchos infernales vamos a ciclar un cementerio gente para ahorita juntar todo para ahorita juntar todo y meter un buen hielo bien ahí metimos un buen hielo gente pero nuestro rival mete hielo pero no es tan eficiente como el de nosotros ya que metimos ya que metimos un cementerio y no lo logró parar a tiempo bien vamos a ciclar un infernal como les digo es bastante eficaz en contra de estos mazos por eso le agregué el eléctrico gente ya que sabía que hay mucho cementerio y nos puede ayudar no se porque metió un hielo lo hubiese dejado morir y la verdad tengo la posibilidad de ganarlo así gente pero como no me gusta estar como quien dice campeando pues lo vamos a jugar así vamos a meter un buen hielo y una buena habilidad ya que ese baby dragon no lo va a parar todo ni que fuera maradona y vamos a empezar vamos a meter un infernal y un eléctrico gente un eléctrico y vamos a mejor preparar la defensa que va a ser así y nomás me gusta hacer daño gente me gusta hacer daño vamos a meter una lápida para defendernos de esos esqueletos vamos a meter un rey esqueleto y también vamos a utilizar la habilidad y vamos a meter un buen hielo vamos a meter un hielo y también un tornado vamos a meter un tornado también una lápida no se ni que estoy haciendo gente el chiste es que me estoy defendiendo como puedo y nos cargamos al eléctrico ya tiene otro cementerio cicla rápido nuestro amigo no cicla rápido vamos a esperar eso a que metas tu tu hielo y así no nos hagas tanto daño mete dos lanzarrocas gente ese baby es bastante malo por su parte aquí vamos a meter un hielo y vamos a meter una habilidad vamos a meter una habilidad no lo va a parar todo y creo que eso es torre mete un hielo bastante bien por su parte es lo mejor que pudo haber hecho pero nosotros también te metemos un buen cementerio que ya no se diga que aquí no vamos que nos vamos con juegos gente y ganamos gente como les digo al más original y no digo que este sea mejor ni por lo menos solamente que es bueno en contra de lo que está yendo en el meta gente yo creo que vamos a jugar la última ya que el video no ya llevamos 10 gente ya llevamos 4 partidas gente y aquí le voy a dejar porque si no el video va a durar mucho y eso no me gusta a mi que los videos duren más de 10 minutos gente entonces hasta aquí lo vamos a dejar espero les haya gustado y como pueden ver este mazo está roto gente entonces sin nada más que decir gente nos vemos en un próximo video bye